Muchachos, en Twitch estoy haciendo el Hardcore Challenge. He subido algunos días de este challenge a YouTube, pero lo estoy haciendo en Twitch. Y los muchachos de Card Hadash nos propusieron algo mientras estamos haciendo el challenge. Si con el Hardcore llegamos a comprar una Thick, o sea, si llegamos a tener 16 millones de rublos para comprar una Thick, y se las damos a ellos, nos darán un par de copias de Escape from Darko para sortearlas. En unos días de Hardcore llevamos 4 millones de 16. Si querés seguirme en Twitch para ver cómo vamos con el reto, te dejo el link en la descripción. Y así estará el día de cómo va el progreso para la Thick. También en la descripción voy a dejar el Twitter de estos muchachos para que lo sigan. Cuando llegamos a Tarkov, lo primero que nos va a pasar es ver el inventario y perdernos por la cantidad de objetos que tendremos por defecto. O entraremos a los comerciantes y nos va a abrumar la cantidad de porquerías que hay ahí, y eso no es nada. Créeme que eso no es nada. Tarkov las primeras horas nos va a estar llenando la pantalla de cosas que las vamos a tener que ir digiriendo de a poquito, eso es inevitable. Pero hoy hago este video para orientar, entre comillas, un poquito a aquellos que recién llegan al juego, o que han jugado un par de horitas, pero todavía nos le queda muy claro hacia dónde arrancar. Bueno, primero vamos a arrancar con las misiones. Vamos a ir a los comerciantes y vamos a aceptar lo bueno que podemos aceptar varias al mismo tiempo e ir haciéndolas a nuestro ritmo. Las misiones son un boost bastante importante de experiencia y dinero, tanto al inicio como más adelante. Es muy importante ir aumentando el nivel de los comerciantes, porque nos van a dar acceso para poder comprar más ítems, y también vamos a necesitar estos niveles para mejorar nuestro hideout y otras cositas más por ahí. Hay misiones que no vamos a saber bien qué carajos hacer, aunque nos expliquen ahí un cacho en la descripción. Sabremos el mapa a dónde tenemos que ir, pero no sabemos exactamente qué lugar, qué ubicación. Son un poquito complicadas las misiones en ese sentido, así que en la descripción te voy a dejar la wiki de Tarkov, donde vamos a seleccionar el comerciante al que le queremos hacer la misión. Seleccionamos la misión que vamos a hacer, y ahí nos van a dar detalles de qué carajos tenemos que hacer, o dónde carajos tenemos que ir. Así que muy importante las misiones, tanto para ascender de nivel, como para ganar reputaciones con los comerciantes, para ganar dinero, o que nos den ítems o contenedores que nos van a servir muchísimo tanto para nuestro inventario, como también contenedores seguros. Otro punto importante, las extracciones. Aprender una extracción. Escape from Tarkov. Escapar. Extraer. Sí, en este juego no hay progreso si no se logra escapar. Así que por tus dos cojones, al inicio, cuando arranques a jugar, al menos tenés que aprenderte una extracción por mapa. Esto creo que ya lo hablé en otro video mío. En cada mapa tenemos diferentes extracciones, diferentes ubicaciones, y en algunas con mecánicas diferentes. Pero no todas las extracciones están siempre disponibles. Para saber esta diferencia, solo tenemos que apretar dos veces la O, y nos saldrán todas las extracciones. Las que tienen el símbolo de interrogación, significa que esa extracción puede estar disponible o no. Y la que no tiene ningún símbolo, durante toda la partida, hasta que se termine, estará disponible para usarse. Entonces, aprenderte esa extracción es suficiente para empezar. Si no te conoces el mapa, no sabes orientarte, te dejo en la descripción la parte de los mapas para que te fijes. Obviamente recomiendo ir aprendiéndote todas. Por ejemplo, focuseamos jugar solo un mapa. Grindeamos este mapa unas cuantas horitas, hasta más o menos ubicarnos y aprender varias extracciones. Eso nos facilitará bastante la vida al momento de querer irnos de una raid. Podemos hasta cruzar por al lado de una salida, y no sabemos. Y si te da un poco de cosas entrar a una partida sin saber por dónde salir, porque sabés que te vas a ir a morir, porque no tenés ninguna idea por dónde escaparte, podés entrar al offline para ubicarte tranquilo. Pero obviamente en offline no hay progreso ni absolutamente nada, es más bien una raid de reconocimiento. Ahora, algo que me imagino que estarán cansados de escuchar. La munición es más importante que el arma. Hay aplicaciones, yo tengo una que se llama Battle Boody, lo digo así canario, Battle Boody. Está para Android y está para iPhone, es una aplicación creada por Veritas, está muy bien y da para aprender muchísimo en esta aplicación. Y también hay tablas por ahí rondando, creo que en la Wikipedia tiene que ver también. Que esto nos ayudará banda a aprendernos la penetración, el daño, fragmentación y otros detalles de cada tipo de munición. Y ahora vamos a dar un ejemplo, así rancio, y ahora te podés preguntar, ¿cómo que la munición importa más que el arma? Si llevo tremenda arma full equipada, obviamente voy a matar, sí, podés matar, pero se puede volver muchísimo más difícil. Hacemos de cuenta que tenemos un arma bien equipadita, con nuestra mira favorita, un láser, linterna, poco retroceso, un cargador de 60 balas, y bueno, todo lo que quieras agregarle, si querés ponerle hasta baño. Pero el cargador de 60 balas de esta arma, de esta M4, 556, lleva 60 balas M855. Y la ponemos versus una AK normalita, sin absolutamente nada, una AK stock con balas BS. Si ponemos una enfrente de la otra, dos player, los dos con chaleco nivel 5 y casco nivel 5. Los dos exactamente igual equipados, pero con estas diferentes armas y diferentes municiones. El de la M4 para matar disparándole al pecho, va a tener que dispararle como mínimo 10 tiros al chaleco, para dañarlo lo suficiente, y que la bala tenga más posibilidad de penetrar esa armadura. O sea que si le estamos dando el 100% al pecho, vamos a tener que darles unos cuantos tiros como para poder matarlo. Y la AK rancia, con las balas BS, el primer tiro que le dispare a ese chaleco nivel 5, que está full de protección, la primera bala ya tiene 91% de chances de penetrar, cuando la M855 tiene 0% de probabilidad, hasta que le bajemos la mitad de salud a ese chaleco. Y el principal problema de todos los jugadores de Tarkov, tanto nuevos como más avanzados, es el Gear Fear. Con seguridad ya lo han escuchado por ahí. Y era por esto que yo estoy haciendo este video, no era tanto por los puntos anteriores, que son importantes, obviamente, pero creo que esto es lo que más nos va a acompañar durante el juego. Y acá quizás me ponga más pesado en este tema, porque es algo muy clave para el rendimiento de cualquier jugador dentro del juego. El Gear Fear es miedo a perder equipamiento, y esto nos va a acompañar desde la primera arma que usemos, y unas cuantas horitas por delante. Unos cuantos por ahí me han preguntado, ¿cómo perdí, o cómo se hace para perder el miedo a perder? Siempre hablando de Tarkov, obviamente. Y no es algo en concreto que digas, bien, hago esto y listo. No, es algo progresivo y que lleva horas. La respuesta a esta pregunta es, morir. No, no, no en la vida real, boludo, en el juego. Cada muerte cuesta equipo. Y cada muerte significa una partida que entramos y jugamos. Pero ¿por qué digo que el Gear Fear se pierde al morir y no directamente al raidear? Porque a raíz de perder equipo, es que nos vamos dando cuenta y acostumbrando de que el equipo que tenemos a disposición es 99% temporal. Armas, chalecos, cascos, accesorios y todo tipo de ítems equipables los vamos a perder la próxima raid o dentro de dos. Si estamos arrancando y nos da cosas salir con el equipo inicial, ese que nos dan cuando estamos arrancando el juego. Ya está, vamos con pistola y si queremos nos metemos un chalequito básico, un armor básico, para no morir de un solo tiro al pecho por un NPC random. ¿Vamos a morir igual? Sí, bastante. Cada vez que nos maten, nos va a dar miedo de salir otra vez. O sea, no miedo en realidad, o sea, se entiende el tipo de miedo que estoy hablando, ¿verdad? A decir, uy amigo, me voy a equipar otra vez para morir. Está bien, lo intercalamos con nuestro scap. Salimos como scap para liberar tensiones, ya que si morimos en el scap no nos afecta en absolutamente nada. Porque no es nuestro equipo, es un equipo random que nos da el juego mismo. Y bien, si podemos extraer buenísimo, si no extraemos, bueno, mala suerte. Nos despejamos un poquito ahí. Próxima raid con PMC. Nos equipamos igual, pistola y armor básico. Obviamente estoy dando un ejemplo extremo, ¿eh? Si alguno lo juega así al principio, está perfecto, pero estoy dando un ejemplo bastante extremo. Morimos otra raid con pistola. Fuck. Y a medida que vamos jugando una raid atrás de la otra, nos vamos dando cuenta que esa pistola se nos está quedando un poco corta para matar a los scaps. Ya nos estamos dando cuenta que nos está faltando balas, o que nos está faltando un poco de precisión. Ya nos estamos dando cuenta que al disparar rápido con la pistola no estamos pegando los tiros. Y optamos a arriesgar una AK, sin modear. Una AK. Vamos a salir con esa AK. Seguro esa AK la vamos a perder en algún momento. Pero obviamente va a ser mejor que con la pistola. Nos vamos a sentir más cómodos. Vamos a decir, amigo, esto está pegando mucho mejor que la maldita pistola de antes. Y vamos a optar por empezar a utilizar una AK. La perdemos o no. Compramos otra. Porque decimos, amigo, me gustó usar esta arma. Compramos otra o usamos alguna que tengamos en el inventario. Seguiremos jugando con esa AK y a medida que juguemos partidas y partidas y nos vayamos acostumbrando. Nos hemos dado cuenta de que, bueno, estamos matando scaps, pero los scaps, un tiro que nos peguen, nos están haciendo pedazos. Nos revientan un brazo así nomás, nos matan, nos pegan en el estómago, nos deshacen el estómago. Y ahí es como que decimos, bueno, vamos a entrar con un poquito mejor de protección. Porque la verdad que estoy necesitando mejorar mi protección. Vamos por otro chaleco un poco más caro. Porque nos sentimos de que lo que estábamos usando antes ya no va. Ya nos está quedando bastante chico. Seguimos jugando, jugando y nos empieza a incomodar la mira de hierro de esa AK. Decís, uy, amigo, cada vez que disparo la mira me tapa bastante la pantalla. No veo muy bien, tengo que usar el arma en single fire porque si hago automático no veo un pingo para adelante. Bien, le colocamos una mira a esa AK. Podemos hacer un spray tranquilamente, pero sentimos que podemos bajarle un poquito el retroceso a esa arma. Le colocamos un pozo a manos con montura para colocarle una empuñadura. Seguimos jugando, nos vamos a encontrar con situaciones a corto alcance, enfrentamientos cercanos. No vamos a querer disparar más cómodos desde cadera. Es mucho más rápido, la reacción es mucho más rápida que apuntar. Pero en estas situaciones vamos a necesitar un láser. Bien, le vamos a poner un láser. Y así es como vamos avanzando con el equipo. A medida que vamos agarrando habilidad en el juego y acostumbrándonos a jugar, vamos a necesitar mejor equipo. Sentimos que necesitamos mejorar nuestro equipamiento porque nos está quedando muy corto. Y bueno, necesitamos un equipamiento que vaya acorde a nuestro ritmo. Por ejemplo, si matamos un player muy equipado con M4, Gen4 y un equipo bastante valioso, pero no nos animamos a usarlo. Decimos, uy amigo, esto es demasiado. Lo voy a dejar en mi inventario para ver si lo uso otro día. Nunca lo guardamos en nuestro inventario para ver si en un momento lo usamos. Equipo que queda en nuestro inventario para ver si algún día nos animamos a usarlo es igual a equipo perdido. Lo que hacemos con este equipo que no nos animamos a usar es venderlo absolutamente todo e invertirlo en un equipo que sí nos sientamos cómodos de usar. Como lo estábamos mencionando antes. Lo invertimos en esa K, lo invertimos en ese, no sé, rifle. Sea el arma que sea, sea la protección que sea, pero que nosotros estemos cómodos. Y esa es la manera que de a poquito vamos perdiendo el Gear Fear, perdiendo equipo. Y en ese proceso nos vamos acostumbrando a perder equipo en el cual estemos cómodos. Quiere decir que si lo perdemos no vamos a tener problema en comprarlo otra vez o usar el que tengamos en el inventario. ¿Y cuál es la diferencia de perder un equipo que estemos acostumbrados a perder un equipo que no estemos acostumbrados? Si estamos jugando con algo que no queremos perder, porque ya sea muy valioso o pensamos que es demasiado equipo para nosotros todavía, ya sea el mejor equipo del juego. No importa. Si estamos jugando con algo que no queremos perder, puede significar que se aumente mucho nuestro miedo a morir. Jugar tensos o nerviosos nos va a hacer errar más tiros o hacer malos movimientos, reacciones imprecisas y en general tomar decisiones que cuando estamos jugando tranquilo no tomarían. O sea que hay más probabilidades de morir cuando estamos jugando con algo que nos sientamos incómodos. El Gear Fear se va perdiendo con el tiempo, acostumbrándonos al juego, metiéndole horas, muriendo. En este juego podemos tener toda la habilidad del mundo. Podemos venir del Counter Strike, podemos venir de cualquier shooter que requiera muchísima puntería, que requiera muchísima reacción, etcétera, etcétera. Pero en este juego se requiere muchísimo más que puntería y reacción. Porque aquí depende muchísimo el movimiento, depende las decisiones que tomemos, depende de cómo nos movamos adentro del mapa, del conocimiento del mapa, por dónde podemos rotar, por dónde podemos flanquear, dónde podemos clavar mira, dónde debemos rushear, en qué momento, qué parte del mapa puede pasar a alguien. Y es muchísimo más profundo que solamente apuntar y disparar. Quizás hay mucho más cosas en este juego que pueden hacerte perder que solamente una mala reacción. Así que la única solución para todo esto es meterle horas, conocer los mapas, conocer los posibles movimientos de los enemigos. ¿Qué harías vos si estuvieras en el lugar de tu enemigo? ¿Por dónde podrías flanquear? ¿A dónde podrías tirar una granada? ¿Por dónde podrías piquear? Y podés quizás anticiparte a los movimientos de tu enemigo. No sé por qué le estoy metiendo vueltas, pero son cositas, son detalles que se pueden tener muy en cuenta y te pueden ayudar muchísimo durante una raid. Hay muchísimos más tips para mejorar en Tarkov, pero creo que una de las más importantes es esto. Y una de las que más jode a los jugadores, ya que es un juego en el cual el equipamiento que estemos usando está siempre expuesto a que otra persona se los lleve. Creo que eso es algo que juega muchísimo con la mente de los jugadores. A este juego hay que jugarlo con mucha paciencia y saber que es un juego muy difícil de digerir. Pero es como todo, con el tiempo y la práctica se va mejorando. Así que hasta que una M4 full modeada con cargadores de 60 lleno de la mejor munición, un chaleco slick, un casco exfil, hasta que ese equipo carísimo no te quede chico, no le aflojes. Espero que les haya servido un poquito. Quería mucho hacer este video. Quizás por ahí a alguien le podía servir. Así que un abrazo gigante para todos. Nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.